En las próximas horas Bitcoin tiene que decidirse hacia dónde va, va para arriba, va para abajo. Lo mismo también para Ethereum, sobre todo eso voy a hablar hoy en este video. Voy a analizar también un altcoin, el altcoin que más me pidieron en el video de ayer y te voy a mostrar algo que ayer había analizado y darte el resultado. Bienvenido a este video, me llamo Ronnie Rodri, soy de la mañana todos los días yo publico videos sobre criptomonedas con noticias y también con análisis técnico. Si a ti te gustaría ganar dinero con criptomonedas, encontrarse el canal correcto. Aquí abajo encuentras un enlace donde encuentras muchas, muchas herramientas, también bonos y cursos y grupos de señales, lo que sea, todo lo que necesitas para aprovechar al máximo este maravilloso mundo de las criptomonedas, pero vamos a entrar ahorita en el análisis de Bitcoin. Mira, estás viendo aquí que Bitcoin está consolidando y está formando aquí un triángulo simétrico que normalmente es un patrón de continuación. Quiere decir que venimos desde abajo, el precio era más bajo anteriormente, entonces consolidamos aquí y normalmente deberíamos seguir, continuar este movimiento y si tú tomas aquí este análisis técnico y dependiendo de dónde vamos a salir, hablamos aquí de precios de más o menos 63.300 dólares. Si vamos a romper para arriba, si vamos a romper para abajo, estamos hablando de 56.304. Yo personalmente creo que el rompimiento va a ser para arriba, ¿por qué? Porque hay muy buenas noticias, hay rumores, como viste a través de mi primer video, que Walmart está entrando, está comprando, mañana empieza el día en que van otra vez los traders institucionales, hacer trading en CME, Grayscale y demás, los compradores ya a gran escala, instituciones, corporaciones y demás. En Coinbase ya las corporaciones están comprando y quedan comprando, comprando, comprando. También había hablado en el otro video sobre eso. Entonces yo me imagino que vamos a ir para arriba. También una cosa muy, muy, muy importante que vamos a cerrar en unas horas, minutos, a lo mejor aquí una vela semanal y vamos a ver cómo empieza la nueva vela. Si la nueva vela empieza en verde, buena señal, puede ser que entonces en la próxima semana vemos un movimiento positivo, precios más altos, si empieza en rojo, tal vez es no tan bueno. Entonces vamos a esperar aquí esta vela, actualmente le falta como una hora, una hora, por ahí. Ok, entonces pendientes aquí al precio de Bitcoin, algo que también es, aquí ahorita sucedió que el precio, la resistencia que tuvimos aquí rompió. Actualmente la dominancia de Bitcoin 55.67. Creo que podemos regresar a los tiempos anteriores cuando Bitcoin tenía una dominancia más o menos de 33, 36, 37%. Entonces estamos en camino para allá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está malo? ¿Está bueno? Yo creo que para los altcoins es muy bueno. Entonces nos enfocamos ahorita precisamente en nuestros grupos de trading, de scalp trading y también de swing trading en los altcoins. Y si tú quieres también hacer un poco de efectivo con trading, con que tú me dejas, entonces entra aquí abajo en el enlace y participa en las sesiones. Tenemos sesiones en vivo donde tú puedes ver cómo un trader está abriendo, cerrando operaciones. Aquí no hay nada escondido. Estás en vivo ahí, todo al 100% transparente. Por cierto, si no estás suscrito a mi canal, creo que ya te has dado cuenta. Aquí hay pura información de valor. Suscríbete y también activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Por lo pronto veo más y más y más aquí un aumento para los altcoins. Y ahora, mira, tú sabes que aquí tengo mi dibujo, mi Picasso. Esto es el chart de Bitcoin y tú estás viendo aquí, bueno, el diario, el chart diario. Y yo había dicho hace una semana atrás que yo creo que vamos a tener rechazo aquí. Vamos a entrar al cross support y después vamos más o menos aquí buscarnos nuestro camino. Y ahora mira, mira tú, dime aquí en los comentarios qué te parecen mis líneas, mis dibujitos aquí. Pero sorprendentemente Bitcoin como lo está respetando esas líneas. Puede ser, ¿no? Puede ser que Bitcoin dice, no, pues que Ronnie hizo tan bonito dibujo, entonces la voy a seguir aquí. Vamos a ver, yo no voy a quitar, no voy a abordar esta línea. Vamos a ver qué dice Bitcoin en los próximos días. Mira aquí, Ethereum parecido, parecido. Ethereum está también atrapado aquí en un, es un triángulo ascendente lo que yo veo aquí. El triángulo ascendente es un patrón que normalmente rompe en la mayoría de los casos para arriba. ¿Por qué? Porque mira, el precio trata aquí subir, los toros tratan de bajarlo, lo bajan. Sube otra vez, los osos tratan, los osos, no, los toros tratan de subirlo, los toros, los osos tratan de bajarlo, no logran de bajarlo al nivel anterior. Los toros otra vez para arriba, los osos lo bajan, pero no alcanzan el nivel anterior y ya ahorita está atrapado. El volumen realmente no está disminuyendo mucho, está igual, pero yo creo que en las próximas horas vamos a tener un movimiento bastante interesante. Y aquí tengo yo para este movimiento un target de 2350, 2350 mi target para este movimiento en Ethereum. Ahora, mira, ayer, ayer había yo analizado una moneda que se llama One Chain, W-A-N, One Chain, una criptomoneda que hace meses ya había invertido y luego vendí. 10.610 personas han visto este video, 10.610 personas han visto este video. Y mira aquí, estaba haciendo un pequeño análisis, dos diferentes, uno de este botón suelo redondo, llegué a un precio, también Fibonacci, otro precio. Sí, te dije exactamente qué yo creo, dónde vamos a llegar. Ahora mira, qué ha pasado. ¡Pum! Yo te dije que el precio que yo estoy mirando es entre 2.56 y 2.74 y llegó aquí exactamente a 2.63. Felicidades si tú has visto este video, felicidades si tú en base a esta información que te dije, existen tus propias investigaciones y te aseguraste algunos de estos One Chain y obviamente te llevaste una gran ganancia. Felicidades, felicidades y eso es lo que tú encuentras en este canal. Eso es porque tú estás suscrito a este canal, porque aquí tú encuentras información que te permite ganar dinero de criptomonedas. Pero vamos a ver aquí, yo te dije voy a analizar otra moneda. Aquí están, ok, Tron, hemos hecho ayer, Tron todavía no ha despegado, Uniswap, ok, Uniswap tenemos aquí, qué más tenemos, están preguntando, Uniswap otra vez, OMI, está aquí, vaya perla y está investigando a fondo, promete mucho, One Chain, sí, 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 felicidades. ¿Quién dijo esto? Jesús, felicidades también, ojalá has comprado, ok, Uniswap tenemos dos veces, Ram, Polymath, Medic, sí, ok, Elrond, Elrond hoy también, hace unos días yo hablé de Elrond, Elrond hoy hizo otro All Time High, BNB, ok, 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 qué más. Hoy he prestado aquí, dejando comentarios, pero no están pidiendo monedas de analizar, qué es eso, TBK, Terra Nova, sí, 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 ya lo he visto mucho, Uniswap otra vez, Uniswap, TBK, yo creo, bueno, el próximo, si el próximo es TBK, o el próximo es Uniswap, esto lo vamos a tomar, hay muchos, hay muchos, EOS también aquí, muchas gracias, por cierto, por tus comentarios, y Gold, ok, 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 Tron, otra vez, Tron hicimos ayer, Quantum, EOS, otra vez, wow, EOS ya casi está ganando, la próxima, EOS, Uniswap, o Terra, Quantum, wow, ok, wow, ok, pues ni modo, están, EOS, otra vez, no, EOS ya subió, bastante, oh, wow, eso es increíble, muchos, muchos, muchos comentarios, muchas gracias, pero pon un alcohol, pon un alcohol que tú quieres, que yo voy a investigar, wow, wow, ahorita V-Chain, V-Chain, ok, ok, pues ni modo, aquí unos, 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 scammers, mira aquí, bueno, creo que voy entonces, ah, aquí está, TVK, ok, bueno, esa es la moneda, aquí vamos a ver, TVK, ok, USD, ok, en Binance, esta moneda, ok, 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 ¿qué ha pasado aquí? bueno, mira, mmm, se ve nada mal, nada mal, nada mal, eh, sí, está teniendo una resistencia aquí, está en consolidación, ok, ok, wow, sí, se ve bien, a lo mejor también le voy a asegurarme, algunos, tiene aquí, mmm, sí, se podría, casi, decir, decir, mmm, un, un falling wedge, que es, sí, consolidación, mmm, en estos casos, normalmente, por lo menos, se toma el inicio del wedge, que es aquí, como, eh, target 1.3, 1.3, 1.3, ok, ok, sin embargo, podemos también hacer aquí un análisis, pues es una moneda que apenas salió al mercado, entonces es difícil de, de hacer un análisis técnico, sin embargo, bueno, sí, vamos a suponer que aquí no va a consolidar más, obviamente, su máximo histórico, de 1.28, 1.28, 1.28, 1.75, 1.28, 1.73, y después ya viene 2.46, 1.28, 1.73, 2.46, sí, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a checar también, subió desde acá, y llegó hasta este momento, a ver, está consolidando, wow, ha llegado ya el 0.78, puede ser que otra vez llegue acá, no creo que va a bajar más, entonces, buena compra serían 53 centavos, ojalá, regresa otra vez, eh, aquí, más o menos, coincide también, con la, con el soporte, si yo compraría en 53, está feliz de comprar en 53, o a lo mejor, ahorita está en 60, compra un poco en 58, 55, 53, pon varias órdenes, si, y ya, entonces, obviamente, como he dicho, target 1.28, 1.73, y 2, creo que eran, 46, ok, muchas gracias por ver este video hasta el final, te acuerdo, tenemos, a partir de mañana, un grupo pagado de señales de swing trading, y también de transmisiones en vivo en Twitch, donde un trader hace todo frente a ti, todo transparente, solamente tienes que seguir, eh, todos sus pasos, entonces, eh, es algo que, así, de esta forma, no lo he visto, cuando yo empecé con criptomunidades, yo, rezaba, que existiera algo así, y por esta misma experiencia, porque cuando yo empezaba, y me mandaban señales, y me decían, no, que tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y luego tú, veías, oye, ya se movió, o, ya podemos salir, eh, no se dio, o todavía hay que esperar, y no pudiste preguntar a nadie, entonces, aquí, tenemos, ya, la gente, por Telegram, tú puedes escribir, puedes hacer preguntas, puedes preguntar a otras personas, somos un grupo muy unido, y un grupo, que también ya, se está ayudando entre ellos, eso me hace muy feliz, porque, lo que yo quiero hacer, créeme, no es cobrarte, por una membresía, o, cualquier cosa, créeme, yo estuviera mucho mejor, si no haría yo videos, y me enfocaría, todo el día, a ganar dinero, con criptomoderas, si, podría ganar mucho más, pero yo quiero aportar valor, a la vida de otras personas, quiero que tú, también aprovechas de eso, porque yo creo que, la felicidad, es lo único, que se multiplica, cuando se divide, y por eso, lo hago todos los días, para que tú, también, encuentras la felicidad, muchas gracias, aquí abajo, encuentras el enlace, toda la información, también, encuentras, tú, un bono de Bybit, un exchange, que nosotros, estamos usando, y también, usamos Binance, aquí abajo, encuentras, puedes, tú, obtener, creo que, hasta 200 dólares, en Bybit, hasta 700 dólares, en Binance, las condiciones, todo eso, ahí, ahí abajo, obviamente, no te lo regalan, así, es un bono, que tú recibes, por depósito, que tú, vas a hacer, en ese exchange, que, de todas formas, lo vas a hacer, porque lo vas a usar, obviamente, entonces, todo eso, tienes aquí, espero que te gustó este video, déjame un comentario, con el, con el, con el, que tú quieres que yo, voy a analizar, mañana, para ti, y vamos a ver, cómo nos va aquí, con, TVK, te veo, mañana, cuando una vez más, te digo, buenos días, escrito, chao.